¡Urgida en el agua purificadora, envuelta en un lago como un azarbo! ¡Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso! ¡Hacemos de este cordero! ¡Arrastra a la gloria de la tierra! ¡Y acógenos del paraíso! ¡Y en tu sello, en tu grado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! SEPTEMBER 30, 1998 Es un día que nunca me olvidaré El policía dentro de mí murió ese día Y ese día, la ciudad de Raccoon City se retiró Gracias a las biotas creadas por Umbrella ¡Nos digamos, yo lo he hecho, pero muchos otros ¡Buenos tan solos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Alejos mío! ¡No, sólo me cambié! ¡No que tenía la jerada! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No sé si me dejó todo lo que me dejó. Si podía olvidar lo que sucedió esa noche. La dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee. ¿Por qué te viste a este lugar horrible? As cerca de nada que yo nunca he visto. Solo estoy buscando alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le mandó a los órganos. Dijo él, dijo. Yo seguro que los chicos no ven todos aquí a la cocinar los marshmallows. Quizás tú lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Just entre nosotros. Muchos de gente se han perdido por aquí. Y ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en la oficina, ¿no? Hmm. Quiero decir, la semana pasada fue a buscar por algún tipo de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Yo creo que eso es. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! 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 ¡Mira el bar! ¡Eh! ¡Para que te has presen! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto viene?! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 Man, that stinks 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 Hey ¿Qué fue eso? No fucking way. This just keeps getting worse. This just keeps getting worse. This just keeps getting worse. But you can't hide yourself. Where are you? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡There es! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Muérete! ¡No me... ¡No me... ¡Ubí! ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es posible? ¡No voy a matar! ¡Fortido! ¡No! 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 ¡N hes30! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!